¡Ah! ¡Ahí te va! El día de hoy vamos a hablar de la paranoia. ¿Y qué es la paranoia? Bueno, pues es el trastorno de la personalidad paranoica. Es una afección mental en la cual una persona tiene patrón de desconfianza y recelo de los demás en forma prolongada. Sí, la personalidad no tiene trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. Las causas del PPD, por sus siglas en inglés, se desconocen. El PPD parece ser más común en familias con trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno delirante. Esto sugiere que los genes pueden estar involucrados. Otros factores también pueden estar relacionados. Pero para eso... ¿Dicen que tú y yo seguimos estando en otros? Lucas. Vamos a ver a nuestra pacienta Gina Olguín. ¡Vamos a ver si presenta estos síntomas! Hola, paciente Gina Olguín. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Sí, ¿me sientes paranoia? Sí, un poquito... Ok. ¡Qué miedo! A ver, ¿alguna vez usted ha tenido preocupación porque los demás tengan motivos ocultos? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. ¿Usted lo... Definitivamente. En serio. Oiga, ¿tiene creencias de que serán explotados o usados o lastimados por otros? ¿Sus muslos? ¿Sus muslos? ¿No, no, no? ¿Sus muslos no? Hablando de otras cosas. ¿No? No. Bueno, ¿tiene incapacidad para trabajar junto con otros? ¿Juntos? ¿Qué es esto? ¿Juntos? Pues uno a uno sí, a veces sí. ¿Tiene aislamiento social? Debería de... Debería de aislarme un poco más, creo. Sí tiene aislamiento social. Sí, debería de tener... Se nota, ¿eh? Ah, ya entiendo. Oiga, le voy a decir una cosa. O sea, el tratamiento es difícil debido a que no se conocen los orígenes del paranoia. Sin embargo, las personas con PPD a menudo sienten extrema desconfianza de los médicos. Me está pasando eso en este momento. Si el tratamiento se acepta, los médicos y psicoterapias como yo... ¡Ey, ey, ey! Con frecuencia pueden ser afectivos. Con esto concluimos... ¿Qué? Que Gina Urguín no tiene paranoia. ¡Bravo! Y por eso, se vuelve para atrás. ¡Ah! 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 Gracias.